En Berlín, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier recordó este domingo con un discurso a las víctimas del atentado yihadista registrado hace exactamente cinco años en el centro de la ciudad. En el ataque murieron 13 personas cuando un terrorista embistió con un camión a las personas que asistían a un mercadillo de Navidad en la céntrica plaza de Breitscheid. El islamista había sido observado por la policía debido a sus contactos con salafistas, pero en las semanas previas al atentado a causa de problemas de coordinación entre las autoridades. Cuatro días después del ataque, el terrorista fue abatido por la policía en Italia. Las luces navideñas y ambiente festivo inundan en el mercado de la Breitscheidplatz de Berlín. A simple vista, nada hace pensar que hace cinco años fue el escenario de un atentado. Pero Max Müller nunca olvidará ese día. Este comerciante escapó milagrosamente con vida después de que un camión irrumpiera en la plaza y destruyera su puesto. Estaba trabajando cuando oí un fuerte ruido. Sonaba como si estuvieran moviendo un contenedor de escombros, con un zumbido de fondo. Me giré y vi el camión y lo que estaba ocurriendo. Entonces mi mujer y yo corrimos para ponernos a salvo. Trece personas fallecieron en el atentado y más de sesenta heridos. Un escenario que jamás se podrá olvidar. A pesar de todo, Max Müller ha abierto un nuevo puesto en el mercado navideño. Prefiere no mostrárnoslo porque no desea publicidad. ¿Cómo ha reunido valor para volver a la escena del crimen? Diría que es la mejor manera de enfrentarse al trauma. En terapia aprendí a lidiar con mis sentimientos, aunque esto me acompañara de por vida. Y cuando mis hijos pregunten, papá, ¿cómo fue ese día? Seguramente titubearé antes de poder contarles la historia. Muchos visitantes tienen sentimientos encontrados al estar en este mercado navideño. Hay una atmósfera festiva, pero también una sensación de profunda pena al recordar a las víctimas. Siento un escalofrío por la espalda. No puedo expresarlo con palabras. Cuando ves las luces y hueles las salchichas, consigues olvidarte por un instante de las cosas malas. Fue horrible, pero no se puede cambiar lo sucedido, lamentablemente. Ceder ante el terrorismo no es una opción, dice Max Müller. Sus compañeros le dan la razón. Esto siempre nos acompañará. Algo así no se puede olvidar. Pero nos decimos que tenemos que seguir adelante sin mirar atrás. El recuerdo del atentado no se desvanecerá, pero el espíritu navideño ha regresado a la berlinesa Breitscheidplatz. Berlín, cinco años después de ese devastador atentado contra un mercadillo de Navidad. Conectamos con nuestro corresponsal político Andrés Goldschmidt. Andrés, ¿qué destacas del discurso del presidente federal Frank-Walter Steinmeier? Ana, el presidente federal se refirió a la deuda del Estado en lo previo al atentado y en lo posterior, es decir, en la investigación y también en la asistencia a las víctimas. Steinmeier dijo que el Estado no cumplió con su obligación de dar protección, seguridad y justicia y lo decía como la cabeza de ese Estado, que es justamente por su posición como presidente federal. Además, Steinmeier recordó especialmente a la víctima número 13, esta persona que fue uno de los primeros en acudir a auxiliar a las víctimas y él mismo resultó herido y murió por las consecuencias cinco años después. En octubre su nombre va a figurar también en las escalinatas de esa plaza. Recordemos que en esa plaza también están las ruinas de la Gdeschnischkirze, es decir, la iglesia en memoria del emperador Guillermo y ahora esa plaza está cargada de memoria, ahora con otra connotación mucho más trágica. Andrés, cinco años después siguen quedando además muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué se cuestiona del accionar de las autoridades y qué reclaman las víctimas de los familiares fallecidos? Sobre todo lo que tiene que ver, Ana, con la pregunta de si este atentado podría haberse evitado. Ana Isamri, el autor del ataque, no solo estaba fichado, estaba vigilado, se escuchaban sus conversaciones telefónicas, había también advertencias de los informantes infiltrados en la red salafista de la que formaba parte, incluso también advertencias de servicios de inteligencia extranjeros, y sin embargo por razones que van desde la falta de recursos hasta la diferencia de criterios en los organismos a nivel regional o central, no se investigó, no se siguió la pista hasta las últimas consecuencias, y entonces no pudo evitarse que se llevara a cabo este atentado. Y por parte de los familiares reclaman además de un esclarecimiento total, las dificultades que tuvieron a la hora de acceder a ciertas ayudas, a cierto apoyo de parte del Estado para enfrentar las secuelas psicológicas, físicas y hasta económicas por un sistema, por decirlo menos, poco empático, y eso también es una deuda del Estado. Muchísimas gracias por este análisis, Andrés Goldschmidt, cuando se cumplen cinco años del devastador atentado contra un mercadillo de Navidad en Berlín. Gracias.